Lo que estabas esperando Lo que estabas esperando El número uno El Chacaloso de la Sierra Ni cruz ni puño de tierra Me pongan cuando yo muera Al fin que ya no hay remedio Ya no volveré a esta tierra Diez bajos, diez acordeones Me toquen cuando yo muera El día que me estén velando No quiero que haya tristeza Que toditos mis amigos Me acompañen al panteón Cuando me estén enterrando Que me echen su bendición No quiero que haya tristeza No hay que temerle a la muerte La muerte es muy natural Si Dios me dio la existencia Él me la puede quitar El destino es el que marca En este mundo el final Cuando Dios me trajo al mundo Él me dio todo al nacer Él me dio la inteligencia Mis padres me ven crecer Por eso cuando yo muera Me voy para no volver Por diferentes carteles Fueron bien seleccionados Cinco narcotraficantes Para un viaje muy pesado Con sus cuernos y granadas Y los retenes comprados El primero un michoacano El segundo un jalisciense Un alacrán de Durango Nosotros dos sinaloenses De Jalisco habían salido En el viaje de la muerte Sin tener ningún problema Llegaron a Culiacán Bajan a desayunarse A un lujoso restaurante Después siguen su camino Como habían hecho su plan Pasaron varios retenes Sin ninguna novedad Pero cerca de Tijuana Vieron que algo andaba mal Cayeron en la emboscada De toda la federal Aquí nos morimos todos Gritan tronando los cuernos Jalaron las espoletas Se convirtió en un infierno Los cinco quedaron muertos Ni todos los del gobierno En una suburbana negra Pasaron unas señoras Dijeron pobres muchachos Tenían marcada su hora Eran las que transportaban Aquella apreciada droga Recorriendo yo la sierra Donde vivía muy tranquilo El chacaloso de la sierra Me la paso en California Repartiendo varios kilos Como ando en el contrabando Traigo la vida en un hilo Con dos bueyes por delante Que jalaban el arado Cuarache de tres piquetes Y pantalones parchados Como hacer unos billetes Era mi sueño adorado A la orilla del arroyo Empecé a sembrar la rama Me apalabré con los guachos Porque esa era mi tirada Ahora la paso gozando Siete días a la semana Yo espero en el otro lado Las cosechas de mi gente Con puro gallo jugado Me la paso diariamente Siempre levantan del vuelo Pa' despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Les traigo dinero Les traigo dinero y vino Y algo pa' Quitar el sueño Hasta mi caballo viejo Se pega No con su dueño Soy de la sierra Soy de la sierra señores Nunca lo voy a negar Porque soy hombre derecho Me han sabido respetar La muerte siempre me busca Pero no me puede hallar Oiganme bien traficantes Voy a relatar un caso De un hombre que es muy astuto Para cruzar contrabando Es primo de Pepe el flaco El calimán le han llamado Él puso el clavo en la gris La que explotó con el tele Después a la bronco negra Pues preguntaban por él Él de la clave privada Ya lo conoce muy bien A la suburbán dorada Él puso aliento del perro Y por más que lo rastrearon Los perros no hallaron nada Y eso es tener mucha mente Y fue el duero que pagaba La dama de la suburbán No cruzó por ser hermosa El calimán puso el clavo Pa' que no la revisaran Todo salió muy perfecto Dijo la dama asombrada Soy padre de traficantes No se les vaya a olvidar Los retenes no me asustan Yo sé perder y ganar De los clavos que yo pongo Muy pocos saben fallar Voy a darles una nueva Hoy la acabo de inventar Dejen las trocas del año Pues ya nos buscan por ahí Hoy cruzo yo en bicicleta Los tubos llevan el mar No se molesten por eso Es el que va a machetear Dice el jefe de soldados Cuando me miran cruzar No se imagina el gran jefe Que el cargamento se va Ya me retiro de todos Ya les vine a relatar Como trabaja un amigo Que le dicen calimán Como todo michoacano Pero el merito cualcomán Estoy bien amanecido Tres días en la borrachera Ya la banda se me fue Pero el norte yo se queda Hay que seguir la parranda Hasta que la bolsa pueda Me dicen el parrandero También el enamorado Pero eso a mi no me importa Me paseo por todos lados Con mujeres muy bonitas Que a gusto me la he pasado Ya me gustó este negocio Porque deja mucha lana El viñete americano Rola toda la semana En mi bolsa nunca faltan Esos cueritos de rana Con la raza de la sierra Siempre me gusta tomar Porque es gente como yo Que le gusta disfrutar Así dice el compañese Cuando en la pisteada está Siempre he jalado la banda Cuando ando allá en Cosa La También conjuntos norteños Cuando la banda se va También en otros estados Me gusta oírnos tocar Ya me voy para mi tierra Siempre la estoy visitando Después vengo a California Para seguir trabajando Para reponer estos días Que le he pasado pisteando Chacita de mis amores Chacita de mis amores Me voy pero pronto vuelvo Porque de esas lindas flores Porque de esas lindas flores Pronto voy a ser el dueño Muchos me tienen envidia Muchos me tienen envidia Por la muerte que me cargó O murmuran Otros entre sí murmuran Tiene pacto con el diablo Ni pacto diablo ni nada Diosito muy bien lo sabe Mañana y tarde me llegan Bendiciones de mi madre Cuando sea de mañanita Cuando sea de mañanita Ya sabes donde te espero Pa' llevar de tus manitas Pa' llevar de tus manitas El perfume mientras vuelvo Ni pacto diablo ni nada Lo que pasa es tan ardido Ellos podridos en peso Puede ser el preferido Pero hay que linda es la vida Si es que la sabes gozar Licor, mujeres y polvo Y dinero pa' gastar Me gusta disfrutar todo Porque me lo sé ganar Trabajo de día y de noche Contento la paso yo Con un sonido en la bolsa Porque el biper ya timbró Vamos y volvemos compa Creo que el magre ya picó Y con mujeres y polvo Yo que más puedo pedir No voy a llevarme nada Cuando me toque morir Solo una vida tenemos Y hay que saberla vivir Música Música Hágase pa' acá el conjunto Y aviéntese una canción O un corrido sinaloense Que me llegue al corazón Esta noche estoy alegre Porque me sobra razón No malentiendan amigos Y les estoy presumiendo Es parte de mi trabajo Lo que ahorita estoy haciendo Siempre que ando trabajando Me la paso divirtiendo Y con mujeres y polvo Yo que más puedo pedir No voy a llevarme nada Cuando me toque morir Solo una vida tenemos Y hay que saberla vivir Música Toda la gente me dice un perdido Por eso nadie se junta conmigo Música Ya no me queda más que un solo amigo Música El cantinero que me sirve el vino Música Toda la gente me ve con desprecio Música Porque me miran borracho y perverso Música Pero no saben que tomo Y por eso Música Para olvidar ese mal que me has hecho Música Aunque borracho Así para sufrir y aguantar mi pena Música Música Que sirvan copas de ver Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Música 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 No tengo a nadie que pueda importarle Música Música Las injusticias que hicieron conmigo Música Música Sirva más copas cantinero amigo Música Para olvidar ese amor que he perdido Música Música Aunque borracho Nací para sufrir y aguantar mi pena Música Música Que sirvan copas de ver Yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Música Me está fallando la vida Música Ya no podré levantarme Música Música Siento que me estoy hundiendo Sin tener de que agarrarme No sé que le debo al mundo Que se empeña en castigarme Música Música Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Música Música Ya la amargura Me llego hasta el corazón Música Música De que me sirve Que gozara Tu dulzura Música Música Si tu abandono Me ha llenado De dolor Música La suerte me ha abandonado Música Música Ya es demasiado quejarme Música Música La voluntad de la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Música Música Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Música Música Ya la amargura Me llego hasta el corazón Música Música De que me sirve Que gozara Tu dulzura Música Si tu abandono Me ha llenado De dolor Música Música La suerte me ha abandonado Música Ya es demasiado quejarme Música La voluntad de la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Música Señores les cantaré Un corrido a mi manera Se siente uno muy a gusto Si las trae de compañeras No importa la situación Música Música Se la rifan donde quieran Música Armas de grueso calibre A ustedes yo me refiero Música En las manos de valientes Nunca han conocido el miedo Jalándoles el gatillo Música No les importa el terreno Música Música Calibre cuarenta y cinco Música Te mentaré a ti primero Ya te ganaste el respeto De valientes y matreros Pues tu fama se conoce Música Por todito el mundo entero Música La super es muy bonita Y saben que es muy entrona Por eso es muy cotizada Por toditas las personas Por toditas las personas Se la rajan donde quieran Música Esa si no te perdona Música Fueron traidos de la china Famosos cuernos de chivo Favoritos de las mafias Sé que es cierto lo que digo Con tremendo cargador Música Sabe limpiar los caminos Música Con lo que yo les canté A nadie quise ofender Muchos valientes han muerto Sin poderse defender También otros inocentes Música 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 El Chacaloso de la Sierra Música Les ha tocado perder Música 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 Música